Vamos con otro vuelo matutino por la zona de mis tierras. O sea, no es que yo tenga muchas tierras, ¿vale? Es que es donde vivo, mi tierra, ¿vale? Cantabria. Esto es una serie de vuelos por sitios que conozco y en este caso voy a volar desde Santander, desde el aeropuerto de Santander, hacia la zona del Valle de Vuelta. ¿Vale? Es donde yo trabajo, ¿vale? Es donde empecé a trabajar hace un par de años, ahí en una inmobiliaria, y por esas zonas básicamente donde tenemos las propiedades que se venden y pues la he ido conociendo porque una parte de mi trabajo es la fotografía de los inmuebles, entonces pues me tengo que desplazar mucho para hacer esas fotos y he ido conociendo esas zonas, pues las zonas de Puente Viesgo. Bueno, Puente Viesgo ya lo conocía bastante, pero Cieza, Arenas de Ibuña, Silió, Molledo, zonas que, bueno, había ido ocasionalmente pero no tanto. Y ahora pues vas conociéndolo más porque vas por recuegos. He hecho fotos en casas, en montañas, en praos, y entonces voy a volar por esa zona y voy a salir de Santander. Voy a ir en helicóptero. Bueno, si no da tiempo son las 11, yo creo que me tiene que dar tiempo de sobra, 11 y cuarto. Si no me da tiempo, pues bueno, cambio a un reactor y partimos desde la zona donde esté. ¿Vale? Entonces voy aquí, desde Santander, iremos por aquí, el astillero, bueno, yo iré más rápido, no sé si pasaré por el astillero. Puente Viesgo primero. Puente Viesgo primero, a ver, ¿dónde está el balneario? ¿Dónde está el balneario? Ah, es este. Este es el balneario. Vale, este es el puente, sí. Vale, Puente Viesgo, pipipi, los corrales, San Felices, pasamos por San Felices de Buenda. La zona esta. Luego los corrales. Yo trabajo por aquí. A ver, ¿dónde está mi curro? Me ubico, ¿eh? Porque esta es la plaza. Yo curro aquí. Exactamente ahí. Si puedo, me posaré. No sé, no sé si habrá dónde usar. Y luego, pues por aquí hasta Villayuso. De ahí tiramos para Arenas de Ibuña. La zona de Molledo. ¿Puedo trasladar esto? No. Lo puedo poner aquí. No, no sé. Pongo aquí un punto. A ver. Ah, sí. Vale, Silio. La zona de Molledo. Mira, ahora pues Villayuso en vez de Arenas vamos a Silio. Y para acabar por aquí en Villasuso. Que no es lo mismo Villayuso que Villasuso. Vais a ver lo chulo que es todo este valle. ¿Vale? sin más dilación. Sin más dilación. A volar se ha dicho. A volar se ha dicho. Va a tardar un poco en cargar porque creo que tengo añadido un mod de Santander que agrega la fotogrametría en toda esa zona y eso lo peta bastante. Entonces, bueno. Pues tendremos un poco de paciencia. Voy a hacer más buen día. Voy a dejar el clima el clima real. No nos hace falta trucarlo. A ver qué tal este helicóptero. Es que no sé por qué. Tengo un problema no sé pilotarlos básicamente. pero bueno el gasel y el pequeñín ese sí que van de lujo pero este grande el hui el hui es un infierno con lo bonito que es y es un infierno pilotarlo. Yo no sé si es que está mal configurado con la utilizar esa externa que viene o que no sé hacerlo o que no se le puede pilotarlo de la misma manera que nosotros. No sé. paciencia cargando cargando paciencia voy a ponerme el mapa donde me indica aquí vale ya veo mi señal aquí en el en el aeropuerto de Santander es que así tengo el mapa cargado y voy viendo por bueno con el VFR esta vez no tengo problema está guay añadirle todos esos mods al juego le pones todos esos mods de ciudades no sé qué pero claro luego sacrificas pues rápido de carga porque está petado y y luego hay que problemas con los FPS también estás metiendo una carga gráfica muy gorda entonces hay que andar con ojo paciencia paciencia mirad cómo va quedando el Iron Man que estoy pintando mirad no es el rojo Iron Man porque cuando lo compré este rojo César de Green Staff no es el mismo pero me mola mucho me mola mucho todavía faltan muchas manos se ve bien no sé está moroso ahí le enfoca yo creo todavía faltan muchas manos por darle es una figura de 9 euros que me carajo la compré estas de Hasbro son muy putres yo no sé cómo los niños pueden jugar con esto hoy en día solo se mueven los brazos no se mueven nada entonces pero oye ahí está ahí está pintándola y está quedando chulísima vale voy allá listo para volar a ver bueno los fotogramas por segundo están por los suelos ahora mismo por lo que os he dicho pero bueno vamos a quitar un poco de de carga gráfica me parece a mí que lo de meter los mods no es muy buena idea no carga las opciones generadas bueno pues vamos a ir así venga voy a ponerme el mapa este sí que lo necesito para que me indique hacia donde estoy orientado y allá vamos pues está nublado ahí está la autopista y nos vamos para allá está nubladillo pues vamos a cambiar el clima porque a mí me gusta que veáis por dónde estoy pasando y si está nublado pues no mola así que ¡magia! le ponemos unas nubes que mola más con las sombritas ahí ahora sí lo que os decía lo que os decía lo de la fotograma es muy guapo pero luego ves los árboles cuando vuelas tan bajo y no mola o sea no mola no son los árboles generados por por el fly simulator y entonces son como unas albóndigas mal hechas cuando te elevas cuando te elevas y eso está bien y luego hace unas movidas hay el usar los mapas que no son ¿veis? hace unas movidas hay raras que parece que estamos en matis está generando ahí cargando una cantidad de texturas estamos forzando el programa a hacer lo que no tiene que hacer fijaos la diferencia o sea esta es la zona que está con fotogrametría y aquí entramos en una que no lo está y aunque tiene más riqueza de edificios la otra obviamente porque son los reales pero aquí ya no tiene esa sensación de albóndigas por cierto me estoy desviando es lo que os decía a luz deja hasta un poco de música pero como no se puede poner música por los derechos de autor pues hay una movida que he visto por ahí que se puede poner música en los directos de Twitch una librería de Twitch pero luego solo queda en Twitch no puedes exportarlo y que esté en otro lado a mí me gusta jugar con música me pongo música pongo un vinilo por ahí que soy muy retro voy a ponerme la pantalla porque ver mi careto pues como que me da igual pero necesito ahora estamos más o menos llegando al ronero de piénagos y 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 El helicóptero es muy chulo y parece que hoy lo estoy dominando. Vamos hacia Puente Viesgo, que era la primera de los destinos, los waypoints. ¿Por qué sirven estos puntos? Vamos a poner el acondicionado. Moraría encontrar una de las casas en la que estaba haciendo fotos y posarme sobre ella. A ver cómo es desde arriba. Esto es Vargas. Y enseguida deberíamos llegar a Puente Viesgo. ¿Qué bien podría ser aquello que está allí? Aquí en esta zona tenéis un carril bici guapísimo. De hecho, es eso que va por Alomel Río. Esto es Puente Viesgo. Me voy a parar, ¿eh? Voy a parar encima. Voy a parar encima. Pausa. Vale. Esto es Puente Viesgo, ¿vale? Parada turística obligatoria. Balneario chulísimo. Aquí se celebran bodas. Está muy guay. Siempre lo señalo con el helicóptero, ¿vale? Esto de aquí es también un restaurante, una zona para celebrar bodas y tal. Estos jardines son guays. El puente, por aquí, por el río, este es el río que va por aquí. Este río, por al lado del río, al lado, pero al lado es por abajo. Hay que bajar a los ríos. Hay un camino entre las piedras guapísimo que sale, yo creo que por esta zona, por el puente. Yo lo hice una vez con una gran amiga y es muy guay el sitio. Yo no lo sabía y me lo sé yo. Y es súper chulo. Eso sí, es para... O sea, no es para meter a alguien que no pueda andar por zonas con desnivel, rocas y todo eso. Porque es un poco pollado. Yo quería ir con mi madre, pero por ahí no se puede meter. Entonces, pues no. Pero es muy guay. Luego aquí está, ahí abajo, donde está ahora mi cola. Es donde suelo aparcar yo el coche. Llevo la bici. Y ahí, donde estoy apuntando con el rotor. Eso es una iglesia. Ahí está la iglesia, el puente mismo. Y por ahí comienza el carril bici. Ahí está el ayuntamiento. Y a partir de ahí, tiras por esa senda que era una antigua vía. Que sigue todo el... Va por toda la zona, por al lado del río. Todo atraviesa. Qué pena que nos puedo señalar. Tira para allá, a Ontaneda, ¿vale? Y son diez kilómetros, yo creo que son, hasta Ontaneda. Y está guay. Mi rutina cuando ando por aquí en bici. Que es lo que más me gusta. Yo no voy en bici por hacer... O sea, me mola hacer ejercicio. Pero yo me voy por... Por en plan de... Es que... Voy a andar 80 kilómetros. Te voy a pasármelo bien. A dar un paseo. Y... Y mi rutina es venir aquí. Llevo la bici hasta Ontaneda. Voy hasta allá. Tranquilamente. Me como el bocata. Me como el bocata. De lo que sea. De chorizo, de queso, de tortilla. Me tomo un refresco y luego me como un helado. En la heladería López, ahí en Ontaneda. Que están... De rechupete. Me pillo un helado. Y para... Y vuelta para acá. Tranquilamente. En días de sol. Lo mejor. Lo mejor. Relaxa a tope. Vale. Pues vamos a seguir el viaje. Uy. Uy. Algo... Esto... No se pueden hacer estas paradas así. Con los helicópteros. Tengo una movida ahí. Ya... Ya está. Ya entró en... Ya tenemos movida. Tranquilo. Tranquilo. Es como un caballo. Eh... Calla. Calla. No sé qué está pasando, pero va a pasar... Ya está en liberado. Vale. Seguimos. Siguiente parada. No seguimos el carril bici. Otro día. Vamos desde Puente de Lisboa. Hoy no. Siguiente parada. Habíamos dicho que íbamos a... No me acuerdo. Eh... Para arriba. Para arriba. Ves que no puedo estar mirando el mapa y pilotando a la vez. Yo creo que la siguiente era los corrales. Sí. Eran los corrales. Eran los corrales. No. Porque es que si no... O sea... Tengo que ponerlo en la tablet. Para poder manejarlo con el... Con la mano. En lugar de andar que andar cogiendo el ratón. Vamos a... Eh... Para arriba. Que nos la pegamos contra los árboles. Como ayer. No sé si veríais el vídeo de ayer, pero... Vaya bajada que dicen por Fuente de. Madre mía. Ya. Por cierto, se puso a verlo un amigo con su tita pequeña. Y la niña pequeña decía... Porque Juanjo va mal. En el helicóptero. Va para atrás en vez de ir para adelante. Y luego decía... Bueno, ya va mejorando. Es porque había cogido el Huy. Y estaba, pues, conduciendo como... Como vas con el Huy. Le tenía desconfigurado entero y... Y aquí estoy jugándomela bien. Es un valle muy bonito, eh. O sea... Vale. Ya estamos... Ah, espera. Debíamos estar... Voy a hacer una pausa. Espero que no se me pete el helicóptero. Ay, mierda. Que no tengo puesto el ratón fuera. Vale. Estamos llegando a la zona de San Felices de Buena. Estamos llegando a la zona de San Felices de Buena. Los corrales están al lado. Estos son felices. A ver si pillo... A ver, a ver, a ver. A ver. Uy. Pausa. A ver si me ubico. Vale. Esto es San Felices. Bueno, mira. Estoy encima de una... Justo aquí he estado... Hace no mucho haciendo fotos. Ahí, donde está apuntando mi pico ahora. Ahí. Un apartamento que había ahí en alquiler. Jeje. Y estaba ahí. Joder. Si se... Yo juraría que... Esto que está apuntando mi pico... Es... Es ese. Eso es una... ¿Cómo se llama? Una piscinita estas de plástico. Qué fuerte. Eh... Vale. Estoy en San Felices. Si sigo esta carretera... Me voy a poder posar... Ya estamos otra vez. Es que no se puede parar así el helicóptero. Hay que nivelarle... Si sigo esta carretera... Me voy a poder posar en una casa... Que tiene un terreno... Grandísimo. Bueno... A ver... Es esta. No. Es que... Claro. Esto a ver cómo lo representa. Joder. Si es esa. Es esa. Qué fuerte. Es que... Es esta que está apuntando... Mi pico ahora. Esa. No es así. Claro. Pero es esa. Está delante del polígono este. A ver, a ver. Voy a ver si me puedo posar ahí. No, ni para Dios. A esta velocidad... Y de coña. Bueno. Sigo. No hagamos el tonto... Porque pierdo el... Eh... El helicóptero. Vale. Este de aquí es... Los corrales. Yo trabajo aquí. A ver si veo dónde trabajo. He pasado por ese puente. A ver si me ubico, eh. Vale. 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 Esto... Hay que ganar perspectiva. A ver si me ubico. Esto es el tren. Vale. Esta es la carretera. Aquí debería estar. Esta es la rotonda. Por lo tanto... Yo trabajo... Oh. Esa es la plaza de la constitución. Y aquí... Exactamente ahí... Está la inmobiliaria. Uh. No. Ahí no. Hostia, qué raro es esto. No. Ahí. Aquí no. Esta no. Esta no. Esta calle no es. Este... Eh... Ahí se ha... La vecina. Un guantazo. Oh. Shit. 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 Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Es que no le puede estar. A... ¿Cómo es? No sé la frase. No me acuerdo. ¿Cuál es la frase? Vamos a churras o a merinas, ¿no? Era así. A setas o enojes. Vale. No pasa nada. Porque vamos a retomar en vez de volver a empezar. Obviamente no. Punto de salida. Los corrales. Exactamente encima de donde me he pegado el guantazo. Fijar salida. Vale. Y luego tendríamos que ir a... Pues mira, vamos a pillar. Villas... Villasuso. Decir... No. No, 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 no. Hay que fijar la... Asilio. Nosotros vamos a Asilio. Llegada. Vale. Aquí hay un tema que me obliga. Como aquí, aquí. No sé por qué. Para que se dicen los cartelitos. Vale. Y después... Metemos aquí un punto. Otro aquí. Y otro en Arenas de Ibuña. En Arenas de Ibuña, que es esta zona, vamos a intentar localizar... a casa donde se rodó los otros. El palacete que no recuerdo el nombre ahora. Me tengo que ubicar, eh. Me tengo que ubicar, eh. A ver, esta es la salida. Este, joder. Este. Está aquí. Según sales. Aquí. Desde aquí. Esto es una especie de... De... Templo. Ahí. El cementerio. Justo. Este es. Aquí se rodó los otros. No me acuerdo el nombre ahora. Vale. Vale. Este es... Este es el tiempo. Volar. Me he estrellado justo donde curro. Tiene su cosa, eh. Vale. Pues no se tardará. Como esperaba que iba a tardar. En un helicóptero. Igual luego sigo y hago lo de Fuente Viesco. Vale. Madre mía. Pues sí que he empezado alto. Voy a perder potencia. Para que baje. A ver dónde estoy. Vale. Os decía que yo he trabajado por aquí. A ver. La salida a la autopista. A ver. Otra hostia. Ya veréis. Exactamente. Yo trabajo exactamente ahí. Donde está mi pico. Ahí. No. Ah. A ver, hombre. Esta es la calle principal. Vale. Es que este edificio aquí no está representado. Está ahí como un mapa, pero no está representado. No es así. Es aquí. Ahí. Es donde yo trabajo. Me posaría. Pero no. Porque me voy a estudiar. Fijo. Ahí tenemos la inmobiliaria. Yo trabajo en Inmobiliaria Cantabria. Oba spam. Vale. Vamos a seguir hacia los otros destinos. Un poco de potencia. Vamos para allá. Hacia Villayuso. Era Villayuso, ¿no? Yo creo que sí. Voy a subir. En lugar de dar un rodeo. Bueno, en los Corrales de Vuelna hay una fiesta. Guavísima. Que son las guerras cántabras. Si no habéis ido, tenéis que ir alguna vez. Se celebran allá por septiembre. Y es una pasada. Como su nombre indica, se representa la época en la que los cántabros se pegaban con los romanos. En la invasión. Y es que es una pasada. Hay significaciones. Hay circo romano. Hay significaciones de clareadores. Hay fiesta. Hay comida. Se hace un campamento con las cohortes y los tribus cántabras. Todos ataviados con unos trajes. No disfraces. Trajes. Es que es una gozada. Te tiras ahí dos días. Cenas ahí. Está muy bien. Está muy, muy bien. Yo creo que esto es. Volvemos al mapa. Claro. Estas zonas, pues. Estas zonas ya no están representadas como. Estamos en Villa Yuso. De Cieza. Pero obviamente, pues, ya no está representado esto súper fiel. Vale. Ya está. Hay un pueblecito. Y ya está. Entonces. Villa Yuso. Más adelante. Veis, es que no se puede, no se puede entregar por el mapa porque la guiamos. Ahí está. Controlado. Y más adelante. Esto es Villa Yuso. Y por esta carretera. Creo. Que es esta. Debería ir a Villa Yuso. Estos pueblecitos así ya. Es difícil reconocerlos desde arriba. Bueno. Pues es lo que es. No se van a parar a hacer la geometría de los pueblos estos. Bueno. Esta zona también es muy bonita para vivir. Muy guay. Esto es Villa Yuso. A ver si logro reconocerlo. Sí. Vale. Esto es más reconocible. Pausa. A ver. Sí. Por aquí se entra. Ahí también hay una casa. Pero no está ni representada. Nuestra. No está ni representada. Me podría posar en ella porque no hay nada. O sea. Se ve el tejado. Pero es plano. Textura. Y ahí hay otra. Pero también. Se ponen cuatro edificios y ya está. A ver. Excepto yo. ¿Quién coño va a querer volar por aquí? Pues yo. Porque es la zona. Por donde trabajo ocasionalmente. Pero la peña no se va a poner a volar por aquí. Con el Fly Simulator. Hacen vuelos. Con más glamour. Casi todo. Líneas aéreas. Vale. Pues ahora tiro hacia. Arenas. Si lío. Pero es lo guapo. O sea. Porque al final te pones a volar por ahí. A ver. También me gusta hacer. Vuelos relajantes. Pues en grandes ciudades. Y en zonas que no conozco. Que no están en ella. Pero luego. Pues esto ¿no? Volar por aquí. Por zonas donde. Joder. Es que aquí está mi casa. O aquí trabajo yo. O por aquí hago yo rutas. Es. No sé. Es. Igual que las. Que las localizaciones frikis. Y cinematográficas. Pues joder. Tener un objetivo. Aparte de. De hacer vuelos. Sin más. Un objetivo friki. Claro. Que el otro día lo hablaba con los colegas. Porque me dicen. Pero ¿qué hay que hacer en este juego? En simular. Nada. Volar. O sea. No hay un objetivo. Hay actividades. No hay. Cumplir misiones. Como en otros juegos. Por volar. Relajarse. Ver esto. Un paisaje tan chulo. Esto. Ya es que pasada ¿eh? Estos valles. El valle de Vesalla. El valle de Vesalla. Estoy yendo. Hacia Arenas de Buña. Ahora mismo. El valle de Vesalla. ¿Eh? Dame un segundo. Voy a hacer una pausa. Un momento. Voy a hacer una pausa. Un momento. Voy a meter dando click. Voy a meter clic en esta casa. Voy a meter camina. Quer이드 ici. Voy a meter el infected mobile. Voy a meter allá. se puede irlavar. Voy a meter aquí. Voy a meter la pared como esta maurita. Voy a meter. Todo está bien. He meter volar. Vean a meter una Она. vale, estamos por arena segunda eh, necesito el mapa es que necesito el mapa, necesito el mapa porque si no no me ubico vale, estamos sobre Coiño vale, pero yo quiero quiero ir al palacio de las fraguas, era a ver tengo que localizar la salida a la autopista este vale, vale, vale vale, 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 vale estamos buscando por aquí y es que esta zona tiene sus movidas eh esta zona tiene sus movidas de cosas guapas a ver, son entornos chulísimos para vivir si os lo digo os suene a spam o lo que queráis pero es la verdad vale, tengo que localizar la salida de la autopista no, me estoy alejando me estoy alejando no a ver, esta es la carretera que va para Silio a Mollero si vale, el palacio está aquí este es el palacio de las fraguas que obviamente pues no está representado como es pausa ahí ese es el palacio de las fraguas aquí se rolo los otros esos son ovejitas es al manchar de ahí vale, fijaos llegas a Arenas de Ibuña Arenas de Ibuña está allí esto de ahí que marca mi rotor ahora por esta zona estas son las fraguas y aquí pues te sales se puede aparcar por aquí por donde el por donde el templo este donde está el cementerio hay un esto no sé es una iglesia no sé si se usa la iglesia o está ahí sin más es como un mausoleo parece con unas columnas es guapísimo podéis aparcar ahí y luego aquí dentro no podéis entrar vale o sea aquí dentro no se puede entrar es una propiedad privada y lo podéis ver desde fuera pues pues como buenamente podáis voy a intentar posarme no garantizo que haya hostia si hay hostia pues nada retomo aquí y ya está yo lo voy a intentar otra vez ya está aquí luego helicóptero despacio a ver si no te voy a conseguir posar el helicóptero en Camaleño ayer en el agua ya veréis lo que os digo que lo posen en el agua arriba 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 Tu aeronave ha impactado con un objeto Pues sí Pues sí, he impactado con un objeto Vale, pues nada, oye Retomamos en el mismo sitio Y van dos Dos guantazos en el día, madre mía ¿Qué piloto sería yo? ¿Hora? Muy bien de tiempo ¿Qué pilotazo sería yo? ¿Dónde estaba el palacio este? Aquí A ver si me deja Pues sería la leche que pudiese Despegar ahí, pero no creo Vale, decía que me iba a ir al sitio A Silio Y luego de Silio ¿Por qué me hará esto? Igual es porque uso los mapas Y luego de Silio Voy a volver ¿Dónde está Puente Viesgo? Pero no quiero Puente Viesgo Quiero ir a Ontaneda Penilla Pando Borbera Irú Escobedo Villasevil San Martín No, yo quiero ir a Ontaneda Venga ya, no me marcáis Ontaneda A ver A ver Ya se vi Viruz No es tan tan caja Joder Villacufre No Casillo Pago en todo Si es que Desde el aire me pierdo Puente Viesgo El carril bici es Este Este es el carril bici Va por aquí Va por aquí Va por aquí Joder ¿Dónde está Ontaneda tú? No la pone ¿No la pone o qué? Ah, joder Aquí ¿Tan lejos está? ¿10 kilómetros son todo esto? Madre mía Vale, pues Me voy a Ontaneda Me voy a Ontaneda Aquí Fijar Añadir Vale Ah, no, 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 no 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 Quitar A ver, hombre No me deja quitarlo También me ha pasado más veces Que no Ahora Vale, no O sea, estamos Estamos aquí Es como que si no te acercas No te deja Vale Salíamos de aquí Y entonces Marcamos Ontaneda Como Llegada Y si lío Como punto Porque si no Es que falla mogollón de veces Oye Oiga No deja Ahora Yo creo que es por usar mapas Customizados Seguimos con el helicóptero Que va rapidillo Me voy a comer un quizás Una pausa Sí Justo una pausa Se puede comer mientras vuelas A ver si alguien ha puesto algo en el chat Nadie Para variar Mis seguidores hasta ahora están currando Yo como cubro por la tarde No se habla con la boca llena Lo sé Vale Hemos empezado en lo alto Pero como ese sitio ya lo habíamos visto Esto es Arenas de Guña Y yo voy para sitio Y yo voy para sitio Eso sí Las carreteras Y eso Con los mapas Están súper bien representados Es que toda esta zona es Prado O sea Es que vivir por aquí Es vivir en la naturaleza A ver A ver dónde estoy Vale Voy a hacer la pausa Me voy al mapa Debo estar en Vale Santián Estoy sobre Santián Sileo está para acá En Sileo se celebra esta fiesta guay Que es la Vijanera Voy a daros la información No recuerdo ahora mismo las fechas Pero hago una pausa Me voy a Google Que para eso está aquí Google Para eso está Y pongo la Vijanera Vamos Que buscáis en Google La Vijanera Y Os sale la fiesta Es una mascarada de invierno Es como carnaval Como un carnaval Que se desarrolla en la localidad española De Sileo Encantable El primer domingo de cada año En el caso de que la fecha coincide para año Luego se traslada al siguiente Vale Y se ponen unos Unos bancos en cerros Y se ponen ahí unos 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 Vestimentas Como de hierbas El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero Vale 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 Dios Pero que mi mascota es Que si Estabilízate Muy bien Arriba 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 Pues eso La Vijanera Es una fiesta pagana Que también es muy bonita De ver Primer domingo de cada año Si es que el gobierno Cantabria Debería pagarme Por el turisteo Que le estoy haciendo Con esto Ahí está Silio Si no me equivoco Esto es Silio De nuevo No está representado Exactamente como es Pero esto es Silio Otro pueblo Bonito Y nos vamos Pantanera Volando por Cantabria Montaña Sorprende Vamos a empezar A elevarnos un poquito Que esto no es un reactor Ni un apache Bosques 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 Seguro que está Un amigo Si lo ve Esto está pensando Todo es ser muy bonito Porque es verde Porque llueve Cosa que tú detestas Pues sí Detesto la lluvia Me dejó de mojarme Me dejó de mojarme Para ir a trabajar Me dejó de mojarme Para ir a trodo Me dejó de tener que dejar De hacer cosas Porque llueve Pues sí Me dejó de la lluvia Lo igual sería Que yo quise de noche Para mantener esto Luego de día Bueno A ver ¿Por qué no puede joderme La lluvia? Pues ya está Pedazo de montaña No miro el mapa No miro el mapa Porque a esta altura Y a esta distancia De los árboles Hay guantazo Fijo Oh, qué pasada Es que pasas del bosque Y sales aquí Que no me digáis Que no mola esto Vamos a hacer un plano A lo Michael Bay Este es el plano Michael Bay Solo que van Sus helicópteros van rectos No como este Uy Que me estoy desviando Y estoy muy alto Que yo iba A Ontaneda Aquí está el río Y a ver Dónde está Ontaneda Ahí Vale Ahora quiero localizar El parque Donde meriendo Donde me como yo Las El bocata Después de la bici Que es este Que está aquí Pausa Si, será este ¿No? Si, es este Pero la entrada ¿Por qué no veo El parking? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En este parque Cuyo nombre La Alceda La Alceda Tiene hasta tirolinas Y todo Para ir con los críos Y hacer ahí Y hacer ahí Juegos Y todo Está muy bien Tiene un negocio De tirolinas Aquí hay un balneario Huele Huele que apesta Las aguas del balneario Madreña El balneario estará bien Pero el olor que pega A esta casa de aquí Cuando paso por esta Por este camino Que estoy ahí justo encima Que voy a la heladería Que la heladería Estará por aquí Donde está apuntando mi rotor Por ahí está Por aquí Por aquí está La heladería No sé exactamente dónde Pero Ah, por aquí Más, más, más para allá Más para allá Esto es una plaza Una plaza Sí, más para allá está la heladería Y paso por al lado De esta casa Y pienso Mira, madre mía Vivir en esta casa Es preciosa esta casa Pero vivir en esta casa Con el olor a huevos Podridos que hay Es la bomba Oye, por aquí no pueden ir camiones De gracia, ¿a dónde vas? Que por ahí no puedes ir Y aquí está el parking Por aquí está el parking Y por ahí Por la ribera del río Es súper bonito Para ir andando Es todo el carril bici Que llega hasta Puente Viesgo Que es lo que voy a hacer ahora mismo Seguir el carril bici Y es precioso De verdad O sea Para ir andando Para ir con los críos Para ir en la bici O sea Una gozada Fin Y ahí Ya está el helicotro Otra vez en cabrita Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Carril bici Ah, la piscina Esa es la piscina Hay unas piscinas ahí Valen dos euros Hay dos carriles Izquierda o derecha Yo El de la izquierda El de mi derecha Perdón Nunca la he cogido Siempre suelo ir por este Hay un puente Hay un puente que espero que esté bien representado Bueno, este río en verano suele estar más seco Y en invierno suele estar petado por el deshielo y tal Está bastante bien Y por las lluvias Pero en verano pues está seco Y por aquí hay un puente Que no sé si estará Esto es una madrera Y ahora debería haber un puente por aquí Que no sé si estará bien representado No, no está bien representado No es así Este puente no es así Este puente Es un puente de hierro Es una pasada Es un puente de hierro y madera Con los travesaños de madera Pasas por la bici Y vas haciendo así Tienes que levantar el culete Porque si no vas pegando en el bote Y cuando pasan los coches Da un poco de cángelo Pero el puente no se cae Lleva ahí una porra de daños Y no se cae Y es súper bonito El puente este Cruzarle con el Pararse ahí Hacer fotos Está muy bien Yo tengo mil fotos de ese puente El carril bici lo atraviesa Y continúa por aquí Estoy siguiendo el carril bici Es que está ahí Está ahí el carril bici Está tan bien hecho Que está ahí Es así Es así Y es que es una gozada Va súper relajante Por aquí Es Que me la pego La gente te saluda Ya le perdí Ya he perdido el carril Ah no Por aquí Ay, esa es una nave que hay ahí Está hecho hasta No es ese edificio Pero está puesto Ahí hay una nave La gente pasa así Buenas tardes Claro Los niños te hacen así Y tal Estamos llegando Estamos llegando al final del trayecto Por el que volvemos a Puente Viesgo Siguiendo el carril bici Chulísimo Todo este valle Puente Viesgo Puente Viesgo Es este Sí, ¿no? A ver si me he salido el carril Yo creo que he abandonado el carril bici Sí, sí, sí Lo he abandonado Ah, pero bueno Está por esta zona Lo he abandonado Pero está por aquí Esa es la cantera Está ahí Pasa por debajo del puente Y llegamos a Puente Viesgo Ahí se pone el ladero En ese parking Se pone el ladero Otro, otro lado Pero dos helados en el mismo día Pues no Pues ya está Hasta aquí hemos llegado Hasta Puente Viesgo Hasta Puente Viesgo Hemos llegado Ha sido un recorrido guapo Me cago en di Voy a posar el helicóptero No, no, no Hostia No falla Es que bajo una velocidad Antes me dice Que me dije Ah, le dije a unos colegas Que iba a hacer esto Y me dice Aterriza Aterriza en tu casa Y le dije Aterrizar Esa palabra Tan lejana Vale Pues nada Hasta aquí hemos llegado Y Estación te llevará Sí, claro que sí Pues hala Que os sea leve el día De martes Y que comáis bien Y todo eso Y Y tengáis buen día En general Mañana otro vuelo